Hola amigos de Loca Pasión, soy Joana Uribe de Fútbol y Tacón de Claro Sports Colombia. Hoy los voy a invitar a un día de entrenamiento conmigo en TRX, así que vamos con toda. Yo inicié el modelaje a muy tempranada, a los 12 años, inicié con mucho reinado, fui chica Barbie Robbia de Antioquia, Miss Fantasía, Miss Globo Internacional y luego Miss Mundo Latino Colombia. Y a partir de ahí pues me encantó en medio de la comunicación, la televisión, fui chica águila también en el 2006 y a partir de ahí pues dije, me encanta la televisión, me encanta presentar, quiero hacer este trabajo y hoy en día estoy en Fútbol y Tacón súper contenta. El amor por el deporte nació a muy temprana edad y diría yo que a los 8 años mi papá nos fue como involucrando a mi hermana a mí en el medio de la natación, fui nadadora a 18 años, después patiné como 8 años y bueno el deporte definitivamente es salud, estudié fisioterapia y con eso puedo certificar que si tú entrenas, si tu cuerpo está sano vas a vivir muchísimos años sin sufrir lesiones, vas a rendir mejor, vas a respirar mejor y vas a ser más feliz. Yo soy Paisa, soy de Medellín, vivo en Bogotá hace 10 años, mi familia siempre me ha apoyado en todo, soy la niña artista de la casa que me encantaba hacer de todo, yo fui profesora de plastilina, de escultura, de música, me encantaba todo lo que fuera arte, la actuación la he tenido ahí por los laditos, pero definitivamente lo mío es la presentación, así que de parte de mi familia Uribe Vélez un saludo para todos, se les quiere. Bueno, ¿cómo me cuido? Hay tipsitos, nosotros tenemos, nuestras amigas tenemos un grupito que se llama Fit Secret y nos encanta dar tips para que todas las chicas estén siempre a la vanguardia de lo que pasa en la belleza, entonces nos gusta mucho cuidarnos con la alimentación, tratar de no comer harina después de las 3 de la tarde, tonificar el abdomen, siempre mantenerlo adentro, aquí lo estoy apretando, aquí los tengo relajados, entonces siempre mantenerlo adentro para que la tonificación, el músculo contraído siempre esté sosteniendo una buena postura y además nos ayudamos con cinturillas para entrenar y también 2 horas después durante el día o en la noche porque la cinturilla moldea el cuerpo, eso de que fajarse, como las abuelitas decían, que fajarse moldea es verdad, entonces esos son nuestros tips y además lo más importante es que si haces deporte súper feliz, mira eso se te va a notar en todo, en tu alegría, en tu cara y pues el cuerpo va a estar súper agradecido porque los músculos siempre van a estar tonificados. Ahorita sigo trabajando como presentadora, también presento eventos y también tengo mi marca Fit Secret, que estamos trabajando muchísimo, aquí vendemos de todo, vendemos las cinturillas, vendemos productos, también tengo una agencia de publicidad, mi hermano es el gerente general, Santiago Uribe, y pues con él siempre estamos trabajando, buscando nuevos proyectos, ayudándole a mucha gente, así que tengo trabajo por montón. Yo quería ser antes médica, me presenté a muchas universidades, pasé a todas, pero mi madre era profesora, entonces pues yo necesitaba pasar a la Universidad de Antioquia, porque así me iba mejor, pues ya que tenía el enfoque con mi madre también y además nos iba mejor económicamente porque no tenía que pagar la universidad. Entonces tuve un puntaje de 66, no pasé, era el 68 lo que necesitaba, por eso me metí con fisioterapia, que el primer semestre es igualito a la medicina y el mundo de la salud siempre ha sido mi vida. Entonces si no fuera presentadora y si no fuera modelo, sería una gran médica, pero sé que todo lo que ha sucedido ha sido guiada por el señor y bueno, estoy disfrutando mi vida. Bueno, como fisioterapeuta les tengo que recomendar que siempre que hagan un ejercicio, traten de poner dura o de contraer ese músculo, por ejemplo, si estoy haciendo bipses, entonces no es hacer esto y ya, no, es contraerlo mientras hago el ejercicio para que se ayude mucho más y los resultados se van a ver rápidamente. También es muy importante respirar, respiren bien, tranquilos, miren, cuando uno oxigena el cuerpo, todo se alimenta mucho mejor y si tú tienes estrés o tienes mal genio, recuerda siempre a respirar. Yo también hago parte de, soy embajadora de la ONU con Respira Paz, entonces este tip para que lo tengan en cuenta. Ya vieron cómo se entrena ella, se esfuerza todos los días por este deporte y también de mantener su figura esbelta y muy saludable. Ya para finalizar el programa de hoy, los voy a dejar con nuestras redes sociales y allí nos pueden contactar como lo hizo Giovanna, que nos invitó a su clase de TRX. Los dejo en la próxima. Chao. Chao.